¡Las chicas superpoderosas! ¡Ping Pong Z! Niñas, haré unos encargos. Mientras no estoy, quiero que laven los platos. ¡Sí, profesor! ¿Están pensando lo mismo que yo? ¿Desafío de ping pong? La perdedora los lava. ¡Que así sea! ¡Ya está! ¡Empecemos, Bellota! Mantén la mirada en la pelota, bombón. ¿Te refieres a esto? ¡No golpees al duende! ¡Es invaluable! ¡Oye! ¡Ay, lo siento! ¡Cree que dijiste sí golpea al duende! ¡Yo nos lavé la última vez! ¡Porque perdiste! ¿Una perdedora haría esto? ¡Ay, no! ¡Abuela Momo! ¡Burbuja! ¿Eh? ¡Agacho el mamaru! ¡Ya más a eso, tiro! ¡Ese es un tiro! ¿Pero dónde puse mi sombrero? ¡Oh, aquí está! Son las reglas de Queen's Berry, ¿eh? ¡No sé qué significa eso! Con este rayo encogedor, yo seré grande y tú serás pequeño. ¡Rayos! ¡Wow! ¡Buen tiro! ¡Todo está en la muñeca! ¡Prepárense para esto! ¡Yo gané! ¡Niñas! ¡He vuelto! ¡Niñas! ¡No lavaron los platos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dos de tres? ¿Te sientes bien? ¡Sí! ¡Soy azul de nacimiento!